la experiencia internacional que vivimos durante un mes en washington dc fue todo lo que esperábamos desde el día uno en barna management school con el programa del bba estuvimos experimentando en diversos programas tanto en the washington center como en georgetown university donde vivimos diversos talleres de habilidades profesionales en uno de estos nos comentaban que debemos enfocarnos en nuestras fortalezas más que nuestras habilidades para así poder ser profesionales más productivos y que puedan brindar muchos mejores resultados a las diferentes empresas en las cuales trabajamos estuvimos viviendo un programa de data science aplicada en el cual analizamos toda una situación de negocios y oportunidades que podemos desarrollar a partir de diferentes modelos que aplicáramos utilizando las herramientas aprendidas durante el programa de la mano con el profesor estuvimos desarrollando un proyecto final que se basaba en cuáles variables afectaban más el rating final de los productos que lanzaba apple esto fue parte de la experiencia que estuvimos viviendo en georgetown university y del aprendizaje que nos dio para ampliar nuestra visión de la resolución de problemas de las empresas del día de hoy utilizando los datos y la analítica en líneas generales me siento muy contento con la experiencia que vivimos durante todo un mes en washington dc esta experiencia no solamente nos ha aportado en habilidades profesionales pero también habilidades personales que hemos logrado desarrollar gracias a la convivencia en un nuevo entorno en un nuevo país y con diferentes personas que no son las que convivimos diariamente en la república dominicana el tener todo este conocimiento ahora nos hace entender más el mercado actual y cómo podemos incluirnos y mejorarlo cada día más